Mi nombre es Pamela Domínguez y mi hijo Edinson Álvarez y el niño Sebastián Álvarez. Todo el embarazo estuvo normal, yo me hice toda la sonografía normal, salía todo bien, con diferentes doctores, en diferentes clínicas, hasta que di a luz y me dijeron que mi niño venía con labio leporino para dar hendido y varias complicaciones más. Y bueno, para la boquita nos refirieron a la Fundación Niños que Ríen, que de verdad ha sido como un dios para nosotros, porque yo no sabía cómo lo iba a alimentar, no sabía nada, él no sabía succionar y Manuela me enseñó. Hola, mi nombre es doctora Manuela Sánchez, soy encargada del programa de nutrición que está respaldado por SmiteTrain en Fundación Niños que Ríen. Para nosotros es una bendición que SmiteTrain esté apoyando este proyecto, ya que no teníamos esta parte de nutrición, no han llegado los padres llorando, desesperados, que no saben qué hacer. Y salí después de una hora, 45 minutos en consulta, hasta dos horas con ellos en la Fundación. Vienen las diferencias, dándole esa parte personal a cada niño. Los niños podemos ver que han ido evolucionando de una buena manera, y la experiencia es conmovedora. Por ejemplo, este niño me llegó a mí de tres libras, o sea, 1.5 kilogramos por ahí, y 1.8 kilogramos por ahí, y verlo como está ahora, después de siete meses, es una bendición. ¡Gracias!